¡Ay! ¡No puede ser! ¡Lo veo y no lo creo! ¡Más cuando vio a mi muchacho, ese bajo del avión, ya no lo reconocía, todo guancocho y pelón, pero los fiorjos en la casa, cuando lo miré encuerao, ¡ay! ¡Si me vio el orgío al velo todo tatuado! ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás. ¿Por qué te pintatis? Pues nomás. ¿Por qué te rayatis? Pues nomás. Ya te desgraciatis, yo estupefara. ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás. ¿Por qué te pintatis? Pues nomás. ¿Por qué te rayatis? Pues nomás. Ya te desgraciatis, yo estupefara. En la parte de la nuca, una L y una A, y abajo en el pespueso, el nombre de su mamá, tiene una cruz pintada en uno de sus brazos, con el nombre de un amigo al que mataron a balazos. Luego trae otro tatuaje, que son dos caras pintadas, una de ellas trae llorándolo, otra puras carcajadas, en el otro brazo trae a color una bandera, y una vieja con sombrero, un charro y la chichis de afuera. Anda todo bien pintado, desde el codo a la muñeca, trae un carro, una muerte y un calendario azteca, en el pecho trae website, que creo que ese es un barrio, y también dos manos juntas que sostienen un rosario. Una letra china tiene la cabeza de un dragón, unos daos, y en Telupri al sagrado corazón. En la farsa trae escrita la palabra, va tu loco, en la espalda mi apellido y una lágrima en el ojo. ¿Por qué te tatuatis? ¿Por qué te pintatis? ¿Por qué te rayatis? Ya te desgraciati, yo estupefara. ¿Por qué te tatuatis? ¿Por qué te pintatis? ¿Por qué te rayatis? Ya te desgraciati, yo estupefara. Ay, 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 por eso es que uno le va a hacer...